¿Todo bien? 250 señores ¿Esto quieres que te lo firme? ¿Qué más? 20 pesos te sale cada firma Oye hijo No sé, ya vemos Va a haber más otros allá Hay dos ¿Cuántos son? ¿3? Oye hijo, vamos a 3 fotos Máscaras, cómrenle las últimas Máscaras ¿Ya? Para chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué más lo hacen? No, 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 no ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? How much? ¿2? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿1? ¿me puedes poner aquí para checo? ¿checo? ajá ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ya está la fila mira, mira, dándole perfecto ¿estas? ¿estas bien? sí, ya está, ya está bien gracias ya me conocí marapallas el BPK 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 está tranquilo ¿qué fue eso? ¿sí? vamos para Panamá ¿cuántos votos? ¿está bien? está bien el mío como sabe vamos a hacer lo que hay y este para Maramón el BPK no es que lo trajo mi hijo lo dejó a allá déjese llamarlo usted si pero ya me salió el Yankee Atlantis Máscaras, máscaras. Máscaras, máscaras.